Chacho, tremendo, tremendo. Dos filas de ciclistas, la grupeta, pasa un coche rozando la grupeta, no adelanta, o sea, muy pegado. Pues lo típico, hijo puta, cabrón, no sé qué. El coche, cuando pasa a todo el grupo, frena en seco, da marcha atrás, la fila de la izquierda adelanta al coche que está en medio de la carretera por la izquierda y la fila derecha por el arcén. Y cuando los dos primeros ciclistas, que en este caso eran Alejandro y el Barber, se ponen delante del coche, sale chillando ruedas y los atropella a los dos y los tira por el aire. Y se da la fuga. Menos más que una moto de globo que iba cerrando el grupo, ha salido a por él y le ha hecho una foto, le han tomado la matrícula. Vamos, intento asesinato, eso no lo atropello.